Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy 30 de junio del 2023 tenemos en Boletín Slavia. El líder de Wagner acepta la propuesta de Lukashenko de detener el movimiento de sus fuerzas en el territorio ruso. El presidente de Bielorrusia comunicó que Yevgeny Prigoshin también aceptó tomar medidas para rebajar las tensiones. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigoshin, ha aceptado la propuesta del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de detener el movimiento de sus fuerzas en territorio ruso y ha acordado tomar medidas para rebajar las tensiones, informa la oficina de prensa del mandatario bielorruso. Según el organismo, las negociaciones duraron todo el día y como resultado se alcanzaron acuerdos sobre la inadmisibilidad de desencadenar un baño de sangre en el territorio ruso. Por el momento, está sobre la mesa una forma absolutamente favorable y aceptable de resolver la situación, con garantías de seguridad para los combatientes del grupo Wagner, reza el comunicado. Por su parte, Prigoshin también confirmó que había aceptado la propuesta de Lukashenko. Damos la vuelta a nuestras columnas y volvemos a los campamentos de campaña de acuerdo con el plan, subrayó. En la siguiente noticia tenemos, el Kremlin revela las condiciones de acuerdo con el grupo Wagner. El líder del grupo militar privado aceptó este sábado la propuesta mediada por el presidente bielorruso y frenó el avance de sus fuerzas. El acuerdo entre Moscú y la compañía militar privada Wagner, que se logró este sábado por la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, Estipula el fin de las acciones judiciales contra el jefe y los miembros del grupo, ha revelado el Kremlin. Así, se cerrará la causa penal por la sublevación militar iniciada el viernes contra Yevgeny Prigoshin, el jefe de Wagner, quien iría a Bielorrusia, señaló el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. Si bien, si la pregunta, ¿cuál es exactamente la garantía de Prigoshin podría marcharse a Bielorrusia? Es la palabra del presidente de Rusia, añadió. Tampoco se procesará a los miembros del grupo militar privado. Teniendo en cuenta sus méritos en los frentes del conflicto ucraniano, el vocero afirmó que el equipo del presidente Vladimir Putin siempre ha respetado sus hazañas. Parte de los combatientes que rechazaron participar en la marcha de Prigoshin firmarán contratos con el Ministerio de Defensa. Mientras tanto, Putin y Lukashenko acordaron que el mandatario belorruso continuará los esfuerzos de mediación para resolver el conflicto con Wagner. Y le agradecemos esta disposición, afirmó Peskov. En este sentido, resaltó que los esfuerzos de Lukashenko cumplieron el objetivo supremo de evitar el derramamiento de sangre y la confrontación interna. Al respecto, mencionó que el presidente bielorruso participó en las negociaciones con el fundador de Wagner, ya que conoce personalmente a Prigoshin desde hace unos 20 años. Fue una iniciativa personal suya, precisó. Asimismo, el portavoz presidencial describió la jornada pasada como bastante difícil y llena de acontecimientos trágicos, pero afirmó que no tendrá ninguna repercusión en la operación militar en Ucrania, la misma que continuará. Acerca de la posibilidad de reajustes en el Ministerio de Defensa, que fue el objetivo declarado de la marcha de Wagner, Peskov subrayó que este asunto está en potestad del presidente ruso y que es poco probable que se haya discutido durante los contactos para resolver la insurgencia. En este sentido, dijo desconocer cualquier cambio de confianza de Putin en el Ministerio de Defensa, Sergei Shoigu. El conflicto entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigoshin, se agravó la noche del viernes con un nuevo cruce de acusaciones, lo que desembocó en el reforzamiento de las medidas de seguridad en varias regiones rusas y en la apertura de un caso penal contra el líder de la compañía militar privada. El grupo Wagner aseguró el sábado haber ocupado el edificio del Estado Mayor del Distrito Militar en el sur de la ciudad rusa de Rostov del Don, e informó que se dirigirá hacia Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó las acciones de Prigoshin de un motín militar. Nos enfrentamos a una traición. La ambición desorbitada llevó a una traición contra Rusia, anunció. A continuación, el líder de la agrupación dijo en un mensaje publicado en su canal de Telegram que aceptar frenar el avance de sus fuerzas por el territorio ruso y aseguró que regresarán a sus posiciones, según lo planeado. Las declaraciones de Prigoshin se produjeron momentos después de que se diera a conocer que aceptó la propuesta del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de detener el movimiento de sus fuerzas en territorio ruso y tomar medidas para rebajar las tensiones. En la siguiente noticia tenemos Putin, cualquier chantaje o intento de crear desestabilización interna está condenado al fracaso. El líder de Rusia agradeció a los ciudadanos rusos por la unidad y el patriotismo mostrado frente al intento del grupo Wagner de organizar una sublevación militar. Cualquier chantaje o intento de crear desestabilización interna en Rusia está condenado al fracaso, declaró este lunes el presidente ruso Vladimir Putin en un mensaje a la nación. Al comentar la situación en torno al grupo Wagner después de su líder, Yevgeny Prigoshin, fuera acusado de intentar organizar una sublevación militar. Putin agradeció a los ciudadanos rusos por su unidad y patriotismo. Esta solidaridad cívica demostró que cualquier chantaje o intento de crear desestabilización interna está condenado al fracaso, afirmó. Subrayó que la insurrección hubiera sido aplastada en cualquier caso y que sus organizadores no podían darse cuenta de ello. De acuerdo con el líder ruso, desde el principio de los acontecimientos, las autoridades tomaron medidas siguiendo sus instrucciones directas para evitar un gran derramamiento de sangre, así como para dar a los que se habían equivocado la oportunidad de comprender que sus acciones eran firmemente rechazadas por la sociedad y que a trágicas y devastadoras consecuencias para Rusia y para nuestro estado conducirían la aventura en la que se habían metido. En la siguiente noticia tenemos defensa de Rusia, unos 20 mercenarios extranjeros y 50 oficiales ucranianos fueron eliminados en el ataque de Kramators. De acuerdo con los datos del ministerio ruso, también fueron eliminados dos generales que participaron en una reunión. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este jueves que según los datos actualizados, como resultado del ataque en Kramators efectuado por los militares rusos este 27 de junio, fueron eliminados dos generales que participaron en una reunión. hasta 50 oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y así como 20 mercenarios extranjeros. Previamente este miércoles, el Ministerio de Defensa ruso señaló que un puesto de despliegue temporal de comandantes de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue atacado en la ciudad de Kramators, controlada por Kiev. Las autoridades ucranianas denunciaron el ataque el martes. El jefe de la Administración Provincial de Donetsk, Pavil Kirilenko, declaró que Kramators fue atacada con dos misiles, uno de los cuales impactó contra una zona residencial y otro contra una pizzería. En respuesta, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, reiteró que las Fuerzas Armadas de su país atacan solo instalaciones relacionadas con la infraestructura militar. En la siguiente noticia tenemos Epidemia de opioides y cocaína récord, el panorama del mercado ilegal de drogas en América. La Organización de las Naciones Unidas publicó el Informe Mundial de Drogas 2023. En el continente americano se está profundizando una epidemia por el creciente consumo de opioides. También hay más producción de cocaína y trastornos por metanfetaminas y menores incautaciones de marihuana. El tráfico de drogas es de tal magnitud que no tiene precedentes. Así lo reveló el Informe Mundial de Drogas 2023 que dio a conocer la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y que desagrega el estado del mercado ilegal de sustancias en cada continente. En el caso de América, advierte que el consumo de opioides sigue siendo elevado sobre todo en el norte, en donde el 3,3% de la población adulta declaró haberlos probado en 2021. Equivalen a 10,9 millones de personas. Además, América del Sur y Centroamérica, junto con el Caribe, son subregiones con la mayor proporción de personas en el tratamiento por consumo de productos derivados de la cocaína a nivel mundial. El uso no médico de fármacos estimulantes también es más alto que en las demás regiones. ¡Qué lástima! Continuamos con la siguiente noticia. John Kerry reconoce que la invasión a Irak se basó en una mentira. El exsecretario de Estado estadounidense indicó que Irak no fue una guerra de agresión, porque ni siquiera ha habido nunca un proceso de acusación directa contra George Bush. La invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003 no fue un crimen de agresión porque el expresidente George Bush nunca fue acusado, indicó el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry durante una entrevista con el canal de televisión francés LCI el domingo pasado. El periodista francés Darius Rochevin tuiteó un segmento de la entrevista en la que se enfrentó Kerry por las acusaciones de doble moral de Occidente contra Rusia respecto a la crisis ucraniana. Rochevin señaló que la invasión a Irak fue una verdadera guerra de agresión, basada en la mentira de que Bagdad poseía en secreto armas de destrucción masiva. Asco. En la siguiente noticia continuamos. La rusa Rosatom y la boliviana YLB firman convenio para la extracción y producción del litio. Video. La compañía rusa Rosatom firmó un convenio con la empresa estatal boliviana yacimientos de litio bolivianos YLB para construir un complejo industrial de extracción y producción de carbonato de litio en Potosí, Bolivia. La iniciativa supone una inversión de 1.500 millones de dólares para producir 50.000 toneladas de metal anualmente. El litio se encuentra ahora en la mira de la economía verde, ya que es un elemento crucial para el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía que ya ha tenido un uso a gran escala en varias industrias de alta tecnología. El proyecto conjunto ruso-boliviano creará en Bolivia, el país con las mayores reservas de litio del mundo, una cadena de producción completa, desde la extracción de la materia prima del litio hasta la fabricación del producto final para el mercado. El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó con la firma de estos convenios, reafirmamos nuestro compromiso con la industrialización de este recurso tan importante. Sin duda, el país está contra el tiempo en esta tarea de industrializar y explotar este recurso. En la casa grande del pueblo, rodeada de trabajadores de empresas estatales de energía y referentes de organizaciones sociales, el mandatario boliviano destacó de esta manera que toma un nuevo impulso la industrialización de este metal, cuyas mayores reservas se encuentran en Bolivia, con unas 21 millones de toneladas. Una buena noticia. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos Acto vergonzoso. El mundo condena la quema de otro Corán en Suecia. Los países del mundo islámico condenan la nueva quema de un Corán, el libro sagrado de los musulmanes, en Suecia el 28 de junio pasado. Esto ocurrió justo en el primer día del Eid al-Adha, o fiesta del sacrificio, una de las festividades más importantes del mundo musulmán. El 28 de junio, un hombre quemó el Corán frente a una mezquita en la capital sueca tras recibir la autorización de las autoridades. Si bien el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, defendió el permiso otorgado por las autoridades para la quema del Corán, matizó que era inapropiado. En la siguiente noticia tenemos otro lapsus de Biden. Asegura que Rusia está perdiendo la guerra en Irak. Video. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nuevamente se equivocó y aseguró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, está perdiendo la guerra en Irak. Las declaraciones del mandatario norteamericano fueron la respuesta a una pregunta formulada por un periodista en la Casa Blanca sobre el intento de amotinamiento armado en Rusia el pasado 23 de junio. Y el cual pudo ser solucionado gracias a las gestiones del presidente bielorruso Alexander Lukashen. Qué lástima. Esto ya no da lastimada risa. Sin comentarios. Y con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.